¿Qué se siente? ¿Que a tu perro feo? Yo fui el que le abrí la puerta porque ya me tenía hasta la perra. ¿Qué se siente? ¿Que el otro día que entré a tu cuarto, te encontré con una tanga a mi apuesta? Ok amigos, el que se enoja pierde entre hermanos. Ya saben cómo va el juego. Están diciendo qué se siente en el momento que quieran parar, ahí le paramos, y el otro se va a llevar dos mil pesotes. ¡Ánimo! Recio para que se escuche hasta atrás. ¿Quién empieza a ustedes dos? ¿Tú? A ver canal, recio para que escuche a la señora de atrás y todos. ¿Qué se siente? ¿Que te enseñas a hablar a los cinco años? Ay, ¿y tú cómo sabes? Si tú estás más chiquito que yo, hijo, yo te llevaba al baño, yo te limpiaba la cola. ¿O que tú eres la hermana más grande? Sí, yo soy la más grande, por eso no sé por qué dices. No, mi mamá me dijo. Pero a ver, ¿no te entendí? ¿Que se enseñó a qué? A hablar a los cinco años. Oh, hasta los cinco años te enseñó a hablar. Ah, ok, vale, vale. Empezamos suave, vale, vale. Tranqui, tranqui. A ver, amiga, con todo para que se escuche, pues. ¿Qué se siente? Ok, hablando de los años. ¿Qué se siente? Que a los diez años todavía te hacías de la pipí en la cama. No puedo sostener porque yo te vi crecer, yo te vi crecer. Estaba soñando que estaba en el bañario y tú sabes de lo que... En el bañario ni te gusta bañarte. Porque está fría el agua. Oye, tú te miras con todo, eh. Sí, claro. Que en el bañario ni le gusta bañarse, no sé por qué dices. Vale. Caramba, ya te miro con pena, caramba. Ánimo, suéltalo, suéltalo. Ahorita es el momento de sacar aquí con lo que sientas, lo que a veces que tu hermana te castra, ahorita es bueno. ¿Qué se siente? Que tu vato te engañó con tu mejor amiga y aún es tu mejor amiga. No es mi amiga, no es mi amiga, las amigas no existen, son conocidas, son conocidas, un chingo, un chingo. ¿Si es amiga? Sí, porque hasta la lleva a la casa a comer, la sube a sus historias. ¿Conoces la hipocresía? ¿Si conoces la hipocresía? Oye, ¿tú ya sabías que te había engañado tu mamá? Ya, ya sabía. No, Chal hizo un paro al vato. Ok, caramba, ok, tú sácalo así, así. Esto es terapia, esto es terapia. Ánimo, amiga, pues, ya te miro con lo que ya como que... No, todavía no. ¿A gusto? ¿Todo bien? Ánimo, pues, amiga, recio, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Que te niego ante mis amigas y personas de mi entorno porque me da vergüenza decir que eres mi hermano. No, qué bueno que me niega. O sea, pues, vela y veme. ¿Cómo lo vas a negar? No, y lo bueno que... Lo único que no hace familia es el apellido, solamente. El apellido Oite. Lo único. ¿Ya está enojado? Recuerda que eres adoptado, recuerda. Mira, la cara, mira. Ay, ya está enojando, ¿no? Ya está. Caradito, ¿te traes para seguirle o aquí? A ver, pues, recio, pues, para que te apoyen, pues, porque viene con toda tu hermana, ¿eh, carnal? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que el anillo que tenías la otra vez ahí en el cajón, yo lo empeñé para comprarme el PlayStation 4. ¿Qué? ¿Sabes cuánto me costó ese anillo? Eso es para sacarte de lanza, ¿eh? Y para un pinche PlayStation tú me sabes jugar. Que vaya y lo busque ahí a la casa de empeño. ¡No, mami! Ya se lo puedo dar. No, 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 ya se lo puedo dar. Pero eso sí es pasarse de lanza, me lo vas a pagar. ¿Tú no sabías que se lo iba? No, yo no sabía, todavía me vio buscando mi anillo y me dijo, no, yo no sabía, ya no sabía. Una buena causa. Una buena causa. No fuera que supieras jugar para que fuera buena causa, pero ni sabes jugar. Colección, colección. No va a descargar. Ah, la vatabaya, te han encontrado, ¿eh? Todavía traes. Oye, se lo va a regañar su mamá. A ver, júntense, júntense, porque se me van de la toma, a ver. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que le robabas el dinero a nuestro abuelito cuando lo escondía debajo del colchón. ¿Qué se siente? Ya, te digo hasta que me robaste mi anillo, no duda que hubieras sido tú. ¿Qué? Pero ¿cómo sabe que está abajo del colchón? También se lo robaba a ella. No, también, también. ¿Qué estás aceptando? Que te lo robaste, dijiste, también. Se lo pedí prestado. No vayas. ¿Quién está enojado? ¿Quién está enojado ya, carnal? ¿Ella? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? Sí. Está enojado ella. Está enojado ella. ¿Todos? Bueno, van bien, van bien los dos. Vamos a ver. Yo creo que unas cuantas más para ver que aquí se decida bueno. ¿Todavía tienes que decirle, carnal? ¿Ya le damos? No, todavía. ¿Todavía traes? Ánimo, pues, carnal. Sácalo, sácalo. ¿Qué se siente, carnal? ¿Qué se siente que a tu perro feo, viejo, desnutrido, yo fui el que le abrí la puerta porque ya me tenía hasta la mierga, el puto perro. ¿Qué? Estuve llorando poniendo carteles buscándolo. No, no mames. El perro castroso, todas las noches ladri, ladri. ¡No mames! Ay, no mames. Yo creo que... ¡Ya está enojado! ¿Tú sabes el valor sentimental que tenía ese perrito para mí? Me viste llorando. ¿Pero por qué lo dejaste decir, carnal? ¿Por qué? No, pues, ni le daba de comer. Yo pienso que a la calle le daba mejor vida que la hizo. No mames, carnal. Ok. Mira, ya está enojada, ¿eh? Ya se enojó. No, pero todavía tengo, todavía tengo para darle, todavía. ¿Segura, amiga? Ok, ok. Con todo, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Que el otro día que entré a tu cuarto, te encontré con una tanga a mi apuesta. ¿Qué se siente? ¡No, no! ¡Cómo, amiga! Sí, es cierto. Casi, casi, casi ya estábamos modelando para fotitos para el Facebook. No es cierto. Era una tanga roja, me la puse en la mano, porque ya ves que dicen que la tanga roja es del amor. No, pero oye, ni con eso se busca buenos, porque todos los engañan. Ok, ok. Ya se quiere salvar, ¿no? Sí, no, por eso no quita que la traigas bien puesta. Oye, ¿y sí cala esa madre o no? Fuera para el amor o fuera para la suerte, pero la traigas bien puesta. Ya se enojó, ¿no? Ya está, ya está. Caral, ya, 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 por tu bien, güey, dos mil barros le damos ya, ¿no? Dele, dele, dele. Que le continúe, caral. Que le dé, que le dé, que le dé. Con todo, pues, porque está poniendo bueno esto. Recio, recio. ¿Qué se siente, caral? ¿Qué se siente? Que la otra vez yo y tú, vato, nos fuimos al tropi con las p***as, porque tú no lo llenas. ¡Quinches vatos puercos! ¡No mames de a checarte! ¡Uh, checate! ¿Por qué? Tu vato se metió acá con una y luego con ella. ¿Según tú también estás muy enamorado, no? Y hasta te quieres juntar, pinche sinvergüenza. ¡Ah, no es cierto! Entonces te voy a hacer con las cariñosas con su novio, güey. ¡Ya, ahora sí ya se lo voy! ¡Ya, ya, 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 ya! Al final de cuentas ya no es mi vato, ya no es mi vato. ¿Vas? Todavía tengo. Vale. A ver, ¿segura, amiga? Porque te veas bien enojada, eh. Sí, todavía tengo. Con todo, pues, ahí va para que te escuchen. ¿Qué se siente? Vas a aguantar y no quiero que te enojes. Así como ahorita sonreíste, quiero que sonrías después de que te diga esto, eh. Con la carita bien en alto, amigo. ¡Que lo diga, que lo diga! ¡Que lo diga! Ahí estuvo, güey, estuvo. ¿Qué lo ahí estuvo o qué? Sí, mejor, güey. Oye, ¿quiere ya dar los dos mil o que lo diga? Que la tienen, que la tienen. A ver, ánimo. Seguro. ¿Qué se siente? Que la otra vez que entré al baño, te vi... Te vi jatotela viendo videos de vatos. ¡No! ¿Qué? 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 No, no estoy diciendo mentira. No estoy diciendo mentira. ¿Qué? No estoy diciendo la verdad. No estoy diciendo mentira. ¡Eh! Ya suéltalo, ya, güey. ¿Qué? ¿Cómo vatos? ¡A la madre! ¡Un aplauso para la madre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Con razón te me quedaba viendo, carnal? ¿Cómo vatos? ¿Qué? ¿Qué? Se puso bueno, puro, puro aquí. Se puso bueno, se puso bueno. Yo creo que con eso... A ver... Bueno, hasta cuatro le vamos a usar. Cuatro mil pesotes. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Va! ¡Un aplauso! ¡Dale, pues! Ya me voy a ir porque... Mejor ve por él, amigo. Sí, ya. Se enojó. ¡Sí! ¡Pobrecitos, pobrecitos! ¡Ayúdalo a salir del clóset! Mi mamá me dijo ahorita que llegue mi mamá, mi mamá. Ya, tu mamá. Cópreme la tanguita roja con eso. Adiós, pues. Un aplauso, Adiós, ¿vale? ¡A la madre, amigos!